Saludos, bendiciones, buenos días, que estén todos muy bien. Aquí les enseño una guanábana que es muy grande y ha sido de un árbol pequeño y frágil. Esto nos enseña que alguien pequeño y frágil, como le llamen, pueden dar mucho fruto y un enorme fruto con mucho valor nutritivo y el valor nutritivo en el ser humano es el conocimiento. Así que muchas bendiciones y una lección de vida de un árbol de guanábana que siendo pequeño y débil dio un fruto enorme. Así que los seres humanos, no importa en la condición que estemos, damos buenos frutos a los demás. Bendiciones, bonito día.